Música Yo soy de una actividad de Jesús Balleta Pérez, vivo en el barrio Santa Clara, calle Cementerio, ya que soy una mujer viuda. Yo tengo una tienda de fruta dieta para sobrevivir con mis hijos, ya que yo no tengo ayuda de nadie. Soy una mujer arrendada, soy víctima de desplazamiento. Hace muchos años ando rodando con mis hijos. No tengo ayuda de nadie. Mi nombre es Jorge Muñoz Mendoza. Yo vine acá porque quiero montar mi negocio de las marias, entonces vivo en la Torre 12, apartamento 348, y mis propiedades aumentaban. Mi nombre es Judith del Carmen Corras Espitaleta, vivo en el barrio Santa María, mi dirección de mi casa es 654. Vengo a entrenarme a mi negocio porque quiero montar una tienda. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!